¿Qué es la ampliación de la red de gas en Cerodino? ¿Qué es la ampliación de la red de gas en Cerodino? ¿Qué es la ampliación de la red de gas en Cerodino? ¿Qué es la ampliación de la red de gas en Cerodino? ¿Qué es la ampliación de la red de gas? ¿Qué es la ampliación de la red de gas en Cerodino? ¿Qué es la ampliación de la red de gas en Cerodino? ¿Qué es la ampliación de la red de gas en Cerodino? Y no es mucho. Ahora nosotros la ampliación de esta primera etapa serán 11 cuadras y ponele que queden 30 cuadras, 40. No sé, no quiero mentir porque no tengo justo. Pero no son tantas y son muchas. ¿Y este beneficio no se devuelve, digamos, una financiación sin devolución o con devolución? Y eso lo vamos a ver porque nosotros todas las obras y todos los subsidios conseguidos como que siempre se hace una contribución por mejora. Desde la hora cero hemos logrado. Cuando nosotros llegamos la gente como que ponía recursos antes para poder comprar luminarias, antes para poder comprar piedra. Nosotros llegamos a un pueblo que estaba, que había que hacer todo. Entonces, ¿qué hicimos? Los primeros subsidios para cada cosa las fuimos, hicimos y luego por contribución de mejoras podemos llegar a financiar, depende la situación de cada contribuyente y hacer forma de pago personalizado, digamos, a cada contribuyente. Y con eso lograr ir creciendo en ampliación. O sea, si los vecinos van ayudando, nosotros vamos generando recursos para ir a otras cuadras o a otras casas. Pero hubo una obra tan importante. Digamos que no encontraste demasiados obstáculos para gestionar en este tema específico del gas natural. No, no. En realidad, en Nación, en este tiempo no se encuentran obstáculos. Bueno, estoy recontenta. Todos saben, aparte de la manera que firmamos el convenio. El día viernes yo abro la computadora y en los mails leo de Presidencia de la Nación una invitación expresa por la Presidenta de la Nación. Pero lo que menos pensé era todo lo que iba a suceder. Por supuesto que el lunes a las cinco y media de la tarde yo estaba haciendo cola como cualquiera en la Casa del Bicentenario. Y bueno, me llamaban, el teléfono, viste esas cosas en el bolsillo, no lo sentí. Y bueno, me salieron a buscar y cuando me llevaron a la parte trasera de donde se iba a presentar Cristina me encontré con Uri Barri, con Scioli, con Alicia Kirchner, con Teresa Parodi, con Julio De Vido. Bueno, con tanta gente. Bueno, yo te digo que estaba re emocionada y sorprendida. Y cuando, bueno, llegó Cristina, al fin nos hicieron subir a 10, 15 intendentes y presidentes comunales ahí en el estrado donde ella estaba y donde salía por cadena nacional. Bueno, la verdad que muy emocionada porque yo sentí un premio a la gestión. Sentí un terrible premio a la gestión y me sentí que todo Cerodino estaba ahí. Y Cerodino de ser un pequeño pueblo que parecía un pueblo anónimo en la Argentina, sentí que Cerodino estaba presente, sentí que las puertas de la nación se abrían con tantas cosas que este año trajimos para nosotros, para los pueblos, para el pueblo. Y digo los pueblos porque un montón se vieron beneficiados. Vi que la presidenta no discrimina porque ahí estábamos sentados con Mónica Fein, la intendenta de Rosario, con la cual estuvimos charlando, que estaba re contenta por el lugar que le dio nuestra presidenta de la nación. Así que, bueno, no, no. La emoción, le agradezco a Dios por este momento histórico. Para mi pueblo y para mí personalmente como mujer, como presidente de Comuna, muy, muy agradecida y emocionada. Y bueno, y con muchas, con muchas ganas de volver y de seguir trabajando y de no perder ninguna de las oportunidades. Estuve contenta y emocionada un rato. Y al rato como que empecé a amargarme o a cerrarme o a presionarme porque me falta proyecto de esto, me falta del otro, me falta del otro. Y empecé a agarrar el teléfono y a decir, chico, dele, vamos a contratar. Acá tengo el nombre de un ingeniero porque tengo casi lista el proyecto de cloaca, que se lo dino, sí le falta cloaca. Y bueno, y intentando que... También puede haber posibilidades de que salga de esta manera. Sí, porque... ¿Y con qué gobierno se logró esto para los pueblos? En realidad la Nación le daba estos proyectos, creo, a las grandes urbes, donde el costo de hacer una cloaca en Cerodino, donde hay 2.800 votantes y reales habrá 2.400, es lo mismo que hacer cloaca para 3 millones de habitantes del conurbano bonaerense. Entonces yo digo, ¿qué gobierno federal? Y se me pone la piel de gallina, porque hablando de... Y luego de eso, escuchar el anuncio que hizo a los pequeños y medianos productores, que en Cerodino la mayoría son pequeños y medianos productores. Como que todavía les cuesta creer, les cuesta creer. Pero no solo la alegría de ir a los barrios más humildes a llevar gas, a llevar obra, a llevar calidad de vida, sino también a los productores traerles plata al bolsillo. Estamos hablando de cuántas hectáreas, Mónica, que contemplan... Mirá, ellos hablaban de 700 toneladas. Yo soy una burra para los números, pero ya averigüé. 700 toneladas son 7.000 quintales. De 7.000 quintales, creo, que de 7.000 para abajo aumenta proporcionalmente. Vos ponele que... No lo saqué yo el número, lo hablé con gente del campo, con gente que más o menos... Y bueno, ponele... Me dijeron que 7.000 quintales a lo mejor reciba 30.000 pesos y 1.500 quintales 70.000 pesos. Que es la retención del 2014. Que es la retención del 2015. 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 ¡Gracias!